Muy buenos días amigos que lo sigan a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos desde el sector de Rincón de Salas con Don Francisco González quien es representante del comité en contra de las quemas acá en Rincón de Salas porque también hay otra problemática que se está presentando con la construcción de un condominio donde podría afectar una quebrada. Don Francisco buenos días y cuéntenos la preocupación que tiene la comunidad por este proyecto que se construye aquí a espaldas suyas. Bueno primero que todo yo voy a decir que el comité de vecinos que hemos conformado para oponernos a las quemas y defender el recurso hídrico de la zona no estamos en contra de los proyectos urbanísticos, no estamos en contra de la libertad de comercio pero estamos en contra de que se haga daño a los nacientes estamos en contra de que no se respeten las zonas de reserva que afecten la biodiversidad de la zona y específicamente el recurso hídrico. En ese sentido nos preocupa muchísimo este proyecto porque como ustedes pueden notar ahora en breve cuando se hagan algunas tomas el movimiento de tierras que se está haciendo está llegando muy cerca de la quebrada que desde nuestro punto de vista es un desagüe de una naciente muy importante de hecho esta quebrada forma dos cataratas un poco más abajo bastante abundantes la municipalidad nos ha dicho que en esta zona específicamente en el área que colinda con la propiedad no hay ninguna naciente y en tales circunstancias no se ha previsto ninguna área de protección y entonces eso es justamente lo que nos preocupa estamos presentando una denuncia anteterminada y estamos presentando un recurso de amparo para ver si logramos detener temporalmente la obra porque como les repito no estamos en contra de que se realice la obra pero estamos muy preocupados porque se garantice las áreas de protección que tienen que tener esta quebrada que como les decimos es conocido por todos los vecinos de la zona que está en una quebrada muy profusa. Bueno, don Francisco, a nivel de Minaet y de la municipalidad, ¿qué les han dicho a ustedes como vecinos? Nosotros hemos enviado misivas tanto a la municipalidad como al acueducto que nosotros también consideramos que el acueducto de la localidad, la sala de Fuente Piedra debería ser quien esté aquí vigilando porque se protejan las nacientes y los recursos hídricos pero bueno, en virtud de esa ausencia nosotros hemos estado asumiendo esa responsabilidad y hemos presentado, como les digo, algunas misivas, algunas consultas pero todavía no hemos recibido respuesta en el caso, por ejemplo, de la municipalidad nos han informado que eso lleva a un proceso que hay una cola que puede tardar 15 días pero en 15 días al año ya está hecho por eso vamos a tomar otras acciones a partir de hoy con entes en San José para ver si logramos garantizar que se estén respetando las áreas de protección Vamos a conversar con otra de las vecinas acá de este grupo en contra de las quemas y de protección al recurso hídrico regálame su nombre El que están llevando Háblenos un poco sobre la posición que ustedes tienen referente a este proyecto y la preocupación que hay con esta quebrada que podría haberse afectada Nosotros, bueno, esta quebrada existe desde antes de los agüedos según nos contaban nuestros padres Es una quebrada que toda la vida ha estado que la hemos disfrutado porque se han formado cosas donde se ha disfrutado la gente ha disfrutado en tiempos anteriores forma dos cataratas una aquí cerca y otra como 500 metros que es preciosa y esa quebradilla le da también el riego a los sembríos de caña y las utiliza para negar en el tiempo de verano aquí cerca vemos uno de los chorros ahí alegando el terreno o el vecino y nosotros la preocupación de nosotros es que están construyendo y no se sabe si van a dejar la distancia que tienen que dejar como quebrada o como naciente que sabemos que como quebrada es de 15 a 25 metros o algo así y como naciente son 200 metros de distancia está muy cerca inclusive ayer tomamos fotos donde el rector está casi dentro de la naciente entonces esa es la preocupación de nosotros que se proteja porque es algo que nos puede dar a futuro el agua de nuestras viviendas de nuestras familias y bueno tal vez no solo nos orientara hasta ahora por los vecinos ahora hace cuanto ustedes presentaron estas quejas o estas denuncias a la municipalidad nosotros hasta ayer fue que llevamos las denuncias según la municipalidad dice que ellos dieron el permiso porque es una quebrada una quebrada un río o un asiento inclusive hasta una sequía se debe cuidar se debe sembrar más bien árboles y no cortarlos no destruir y después el minai me dijeron que llamara hoy y antes llamé y me dijeron que llevan un montón de denuncias que hasta que lleguen de nosotros la ven entonces como les digo yo ya está igual que la municipalidad tenemos que esperar 15 días 22 días para que nos den una resolución donde ya ahora pareciera que lo más fácil es presentar un recurso de amparo para que tenga una respuesta más rápida si ya eso ya o lo mejor ya está bien un recurso de amparo un recurso de amparo